Ya estamos con Mauricio Purto en el estudio, tenemos varios temas para conversar con él, pero vamos a partir con la demanda que le hizo a FASA por la utilización sin su autorización de deporte y salud. Una marca, digamos, un concepto que le pertenece, que está inscrito, que era parte de un programa de televisión, de un libro que escribió hace muchos años. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí, muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación, Cecilia. Siempre un placer. No solamente un programa de televisión y un libro, sino que página web, talleres y 25 años en el Mercurio, escribiendo la página de los días lunes de Deporte y Salud, que es un concepto que machacamos en Chile desde el año 90 hasta la fecha. Y bueno, ya está en el colectivo, está en el nicho de los deportistas. Es casi un concepto que todos dan por hecho, es como decir, no sé, te con leche, te das cuenta. Pero Deporte y Salud es una marca que nosotros creamos como un concepto para inyectarle a la sociedad chilena salud a través del deporte. Porque esta es una sociedad que no tiene cultura deportiva. Mi papá era médico del deporte, yo soy médico del deporte, y nos interesaba de sobremanera comunicar esto a nivel de los medios masivos. Pero afortunadamente conté con el respaldo del Mercurio y de TVN para poder difundir estos conceptos de salud a través del deporte durante los últimos 20 años. ¿Y cómo te ha ido con la demanda? ¿Cómo han reaccionado ellos? Y tú me decías que les advertiste que iba a ocurrir esto. FASA editó un folleto que se llamaba Deporte y Salud. Miles de folletos que se repartieron en la farmacia para promocionar productos GNC. Y a mí me dio lata porque nosotros no queremos vender remedios, nosotros queremos vender salud a través del deporte. Una cosa positiva, no queremos ligarlo con remedios, con enfermedad, con farmacia, nada que ver. Es un concepto absolutamente antagónico. Entonces me reuní con el gerente de marketing entonces, Andrés Hidalgo, y le planteé que esta marca me pertenecía, que estaba inscrito en muchos acápites, incluyendo el de folletos y libros. Quedaron de estudiar el tema incluso de comprarme la marca para esto, comprar el concepto de deporte y salud, los talleres, etc. Y auspiciarme, como me auspiciaba en ese momento Cachantún, que era el auspiciador de deporte y salud. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije que era posible que lo hiciéramos, que tenía que preguntarle al otro auspiciador porque era en exclusiva. Empezamos a negociar y después de un tiempo me dijeron que lo estaban estudiando y después de más tiempo me dijeron que lo estaban estudiando. Y después de como un año, publicaron un nuevo folleto que se llamó Salud y Deporte. O sea, FASA publicó Salud y Deporte e invirtió los términos. Entonces, en ese momento me dio mucha lata y me junté con mi equipo de cumbres del mundo, con todo el equipo que trabaja conmigo. Y no, pues no pueden apoderarse de las cosas, no pueden soslayar, no pueden... Ahí hay un dolo implícito sabiendo, ya estaban advertidos. Tú no podías invertir, decir Coca-Cola y después Cola-Coca. O sea, no se puede. Tampoco te pueden decir, no, es que Deporte y Salud, Deporte, por un lado, es universal. Salud también es universal. Sí, no sé. Sí, es verdad. Claro, es verdad, pero los dos juntos es un concepto. ¿Te das cuenta? Entonces, decir Coca-Cola. Coca es universal. No, no es lo mismo. Cola es un concepto. A ver, Mauricio Pusto, pero si yo mañana hago un programa que se llama Viva la Vida. Viva la Vida. Y después, 20 años después, alguien dice Viva la Vida. Te va a demandar Ricky Martin. Bueno, claro. Pero si no es tan original Salud y Deporte. No, el concepto es único e indivisible de acuerdo a la clasificación de Viena que se llama. Pero si tú estabas dispuesto a negociar, perdona que te interrumpa, a que sean te auspiciadores, uno puede decir, ah, bueno, lo que pasa es que tú entonces seguís con la querella porque te dio lata, porque no pudiste llegar a un acuerdo económico. Lógico, por supuesto que sí, entre otras cosas. Entonces, si hubiera habido plata de por medio, no había mala utilización. O sea, tú tienes que comprar las cosas. O sea, yo no puedo llegar a tu casa y robarte el perro. Si me gusta el perro, te lo compro. Si a ellos les gustaba Deporte y Salud, perfecto, que lo compren. Es un concepto que nosotros trabajamos durante muchos años con auspiciadores muy serios, con medios de comunicaciones serios, para permear la sociedad chilena con un concepto no farmacológico, digamos. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con farmacia esto. Bueno, ¿dónde está? ¿En qué está la demanda? Mira, en primer lugar, hubo una demanda penal, una querella, que terminó en una investigación que decretó el fiscal y la investigación concluyó delito a la propiedad industrial. Ese es el resultado de la investigación. Te dieron la razón. Lógico. ¿Y ahora? Y a pesar de eso, la fiscal aceptó un sobresedimiento. La persona que me defiende a mí aceptó sobreseder a pesar del informe. ¿Y por qué? A pesar del informe de que hay delito. Bueno, esas son las contradicciones que hay en la ley. ¿Y te preguntó? Yo, claro, es una cuestión ridícula, es absurda. O sea, se encuentra una investigación que dice que hay delito a la propiedad industrial y el resultado es sobreseder. Entonces, ¿qué es necesario para culpar a alguien o para formalizar a alguien? Bueno, eso es una pregunta que yo dejo ahí planteada. Pero el juez no dio el sobresedimiento en la audiencia de sobresedimiento porque obviamente había... ¿Y ahí? Bueno, ahí está, pues. Ahí estamos todavía. Y junto con eso se presentó una demanda civil por daños y perjuicios y por también competencia desleal a FASA por una suma de 800 millones. Recordemos que FASA es farmacia humana. Nada menos. Nada menos. Mira, aquí no puede instaurarse en Chile el imperio de la trampa. ¿Ya? No podemos... Mira el caso Penca. Perdón, el caso Penta. Es un imperio esta cuestión. Entonces, la trampa es como que subyace a nuestra dinámica social. Aquí, claro, yo soy un pequeño andinista, digamos, frente a un imperio, pero ellos no pueden pescar un concepto, apoderarse de ello y usarlo y decir, ah, no pasa nada aquí. A ver, Mauricio en Purtu... Esto es propiedad intelectual. Es una cuestión muy grave. Aquí en Chile quizás estas cosas son súper, digamos, ligeras en estos momentos. Pero en Estados Unidos tú no podías llegar y hacer esto, no podías apropiarte de una licencia, de un nombre. Esta cuestión es un tangible, aunque sea un intangible. Mauricio Purtu, ustedes los montañistas siempre hablan de los valores que, entre comillas, enseña el subir a las montañas, el escalar, el estar allá en las cumbres. Si, al mismo tiempo, cuando hablamos de valores, muchos dicen, pero perdón, si esto es más antiguo que el hilo negro, que haya personas malas, corruptas, en fin. ¿De qué manera, entonces, es un fracaso esto de los valores que tú quieres...? Bueno, nosotros no podemos, por la oscuridad que haya, no pretender buscar la luz. O sea, yo digo que hay más. O sea, trampa hay en todas partes, pero me he dado cuenta que aquí hay como más trampa. En Chile no se dice la firme. O sea, estamos en un lugar donde cuesta mucho. Yo cuando era chico le pregunté a mi papá por qué preguntaba a todo el mundo que la firme. Mi papá era extranjero. Entonces me dice, mira Mauricio, lo que pasa es elección de vida. Aquí, si no les preguntáis, no saben decir ni sí ni no. Entonces, con la firme, lo obligáis un poco a que te digan la verdad. Pero, en el fondo, la verdad tenés que hacértela tú en tu cabeza porque aquí no te la dicen. Terrible, terrible. Y después tú viajas y te das cuenta que en otros países, yo estudié montañismo en Italia, se dice más la firme. No es que se diga siempre, te das cuenta. Entonces yo creo que un poco, pretender un mundo mejor, una sociedad mejor. Por ejemplo, te dicen, hablando de este caso Penca, te dicen que los poderes del Estado son independientes. Y eso es mentira, son todos interdependientes. Esa es la verdad. Si no, no funcionaría la cuestión. Ahora, tú dirías, Mauricio Purto, que todas estas personas, si es que se comprueba que son culpables, bueno, en fin, ¿deberían subir al Everest o, no sé, alguna parte para curarse y para retomar estos valores positivos? Mira, yo los valores positivos los... ¿Tú los llevarías a todos arriba de la montaña? No, los tomo como doctora en un hospital, mi amor. Bueno, en la montaña todos nos sanamos. La montaña tiene un efecto curativo. ¿Todos? Todos. La montaña tiene un efecto curativo en todas las personas. ¿Seguro? 100%. Entonces, bueno, deberían ir toda la montaña, si fuera así de fácil. Bueno, hagamos un programa de gobierno, si tenemos 5.000 kilómetros. Todos los partidos políticos, todos los ministros, todos los presidentes de partidos, los empresarios, todo el mundo en la montaña. Todos, todos, le haría muy bien. Ay, Mauricio, no puede ser así tan... ¿Cómo te vamos a creer eso? Bueno. Que sea un milagro. Hay que probarlo, hay que probarlo. Mira, yo que soy un tipo dificilísimo en el sentido de inquietud, de tener apaciguado, yo soy un tipo hiperquinético, en la montaña quedo, pero tranquilito. Bueno, una cosa es quedar tranquilo y otra cosa es quedar buena persona. Yo creo que no hay buenas ni malas personas, sino que hay gente que hace malas cosas y buenas cosas. Es bueno, eso, sí. Y yo creo que la cantidad de cosas malas que tú haces dependen de tu inconsciencia o de tus miedos. Eso te lleva como al lado oscuro. Como dice el maestro Joe, le dice a Obi-Wan Canobi, el miedo a perder te lleva al lado oscuro. El miedo a perder. Y no hay nada que perder. O sea, el otro día leí una cosa maravillosa. Dice que no hay que tomarse la vida en serio. Porque en realidad, de esta vida, no hay que salir vivo. Bueno, pero recién tú decías, bueno, el lado oscuro de las cosas. Carlos Alberto Dela, ¿no? Que es la persona cuestionada ahora. O Carlos Lavín. ¿Qué? Mira, si lo que hay de fondo no es que plata le han dado a las empresas, a los partidos políticos. Pero miedo, no, 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 si no hablo de eso. Pero miedo a qué. Y todos los lados le han dado plata a todos los partidos, los empresarios le han dado a todos los partidos políticos plata. Eso no está en cuestionamiento. Y como en Chile no se pueden donar las cosas, hay que hacer unas martingalas. Se puede, pero es difícil. Entonces se hace unas martingalas tributarias que caen en el ilícito. Pero el tema no es ese. El tema es la corrupción que hay ahí. Porque cuando tú le das plata a alguien, puedes interferir en sus decisiones. Sí, sí. Y ese es el tema de fondo. No es el tema de que es la UDI o que es la Renovación o que es la Democracia o que es el PPD. Todos reciben plata. ¿Cómo se financió la bachelet? Con plata también. Todos recibieron plata. Pero no es lo más grave que tú hagas un fraude al fisco. Es gravísimo. Haciendo de las boletas a tu señora. Pero lo más grave no está en el fraude al fisco. Lo más grave está en que después tú puedes, como empresario, pedirle un favor político a esa persona. Sí, es grave también. Y eso sí que es grave. Es corrupción. Y existe y se da todo el tiempo. Pero lo concreto es que hiciste un fraude al fisco, que es la plata de todos. O sea, todo malo. Ya, entonces, ¿miedo a qué tienen ellos cuando esas personas, cuando cometen estos hechos? La codicia, pues. La codicia es un miedo a no tener. A eso quería preguntarte. Eso ya. Y entonces... Bueno, la codicia te lleva a eso, pues. La codicia es un miedo a no tener. Claro. Y de hecho, cuando tú le inyectas miedo a la sociedad a través de los noticiarios funestos que muestran, finalmente la gente consume más. Le ponen la luz roja y consumen. O sea, este es un círculo vicioso. Entonces, la idea mía a través de Deporte y Salud, a través de mi Fundación Cumbre, es descomprimir a la gente y decirle, no tenga miedo. Vámonos a caminar al cerro y botemos toda la neura. No tenga miedo, bueno, pero también hay accidente en el cerro. No, pero eso es cuando ya va a ser el montañismo extremo. Yo los llevo a dormir al lado de un río, abajo de un arbolito, en una quebrada. A propósito de la Fundación, Mauricio Oporto ayuda a los adictos a las drogas con estos valores de la montaña. A todos los adictos, incluso los adictos del dinero, como estos ricachones. No, a eso no los ayuda, parece. ¿Cómo funciona esta fundación de En Serio? Ayudando a los jóvenes. Yo partí por la casa porque tenía que enfrentarme a la realidad de los hijos. Me daba miedo que se enfrentaran a la droga adolescente. Y me empecé a trabajar con Eduardo Umaña de la Fundación Gente Joven en el bosque. Y me di cuenta que era maravilloso llevar a los niños a la montaña. A estos niños drogadictos porque bajaba mucho sus niveles de ansiedad y se hacía mucho más receptivo al tratamiento. Entonces, estaba validando una experiencia que se hacía en Polonia, en Eslovenia, de llevar niños con problemas de posguerra, con problemas de droga o traumados. Muchos problemas a la montaña. Pero, ¿cuántos jóvenes están...? Veintitrés. ¿Solo veintitrés? Partimos con veintitrés. ¿Y quiénes tienen la posibilidad de llegar ahí? Tienen la posibilidad de llegar toda la gente. Lo que pasa es que este es un piloto. Estamos expandiéndolo en la medida de lo posible porque en Chile la salud no alcanza a cubrir este problema. No alcanza para nada, en realidad. Bueno, pero esta fundación, concretamente, ¿llegan los jóvenes a quién le dices sí, a quién le dices no? No, funcionamos en la medida de nuestros recursos. Actualmente se benefician veintitrés personas, queremos llegar a muchas más. ¿Esas veintitrés personas de dónde vienen, quiénes son? Son personas que están en situación de calle, se acercan ahí a la comunidad de gente joven en el bosque, son evangélicos, los que manejan esta comunidad, Eduardo Umaña y Francisco Rojas, y ellos van conmigo a Farellones, generalmente. ¿Por qué evangélicos? Bueno, sucedió eso nomás. Ah, ¿por qué? Eran los que querían ayudarme ahí, y yo quería ayudarlos a ellos. Ya. Y cosas del destino. Y tú sabes que los evangélicos son las personas que más ayudan en las cárceles. Sí, sí. Y que más rehabilitan delincuentes, que son, pucha, adictos a otra cosa, pues. También. Entonces, en ese sentido, estamos recién empezando. ¿Y qué nivel de éxito tienen? Mira, los niños que tienen este problema, generalmente no tienen solución. Es como una enfermedad crónica, de un 10 a un 20% se rehabilitan. En la experiencia de los polacos, con la montaña y con estos campamentos y terapia integrativa, que se llama, hasta un 40%. Antes de decirte chau, porque se nos termina el tiempo, quiero que me cuentes, muy brevemente, mañana te vas de viaje, ¿verdad? A la ruta de Humboldt para la nueva temporada de Cumbres del Mundo, que recordemos se gana un premio APES como mejor programa de televisión. Y, ¿cuándo te vemos de nuevo en pantalla, entonces, con esto? Mira, vamos a salir en pantalla en julio. Estamos grabando cuatro capítulos. El primer capítulo es África, fuimos al Kilimanjaro. Después grabamos La ciudad perdida de los Andes, un gran reportaje. Y ahora estamos grabando Humboldt y después La historia del andinismo. Y ahí terminamos la serie que va a salir al aire en TVN, los domingos a las 18.30, en agosto, julio, agosto, Cumbres del Mundo. ¿La historia del andinismo en Chile? En Sudamérica. ¿Y ahí vas a estar tú como uno de los que ha hecho historia? No, yo soy reciente. Vamos a partir con los más antiguos, 1800. Ah, ya, ok. Terminamos ahora con los más jóvenes, pero es un recorrido de 200 años. ¿Y por qué la ruta de Humboldt? Porque elegimos a este personaje. La otra vez hicimos la ruta de Domeico y la de Darwin. Y Humboldt, yo diría que es el padre de la ecología. El padre de la ecología en el mundo. Un naturalista que en 1800 se atrevió a recorrer América del Sur y a escribirla con detalle. E inspiró a nada menos que a Darwin, en 1832, 30 años después. Yo diría que Humboldt es el primer ecologista que hay en la historia. Y por eso lo elegimos porque subía montaña. Si no hubiera subido montaña, no estaba en Cumbres del Mundo. Era un montañista. Intentó el chimborazo hasta casi 6.000 metros. Viajaba con su pareja, Amado von Plant, también un botánico. Viajaron por toda América y hicieron un libro maravilloso que se llama Cosmos. Que resume toda la visión de Humboldt, de esa voracidad que tenía por juntar todo el universo y verlo entero. Bueno, buen viaje, Mauricio Purto. Entonces, recordemos, la demanda FASA sigue ahí en su camino judicial. Tenemos la Fundación Cumbres, que ayuda a los jóvenes que están en situación de calle y que tienen problemas, adicciones a la droga o al alcohol. Y la próxima temporada, entonces, Cumbres del Mundo, que acaba de ganarse un premio a PES. Ha sido un buen año. Muchas gracias. El mejor programa cultural de la televisión chilena. Jamás me lo esperé. Un gran empujoncito, porque está validando la montaña, no como una cosa deportiva, sino como una cosa cultural. Lo que para mí es un gran orgullo. La montaña como vector de cultura. Que te vaya muy bien, Mauricio. Gracias. Buen viaje. Gracias. Chau, chau. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa. Nosotros nos encontramos mañana a las 9. Chau.